Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Será, será la mora Será, será así Como yo te voy buscando Y mis ojos me hacen daño De tanto mirar ¿Dónde estarás? ¿Dónde, alma mía? Que yo son de la música Mi estaré yo Estaré yo Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Immensa cuando quieres Gracias por insistir ¿Dónde estarás? No ¿Dónde estarás? Sí